Escondidos. La policía desarticuló una banda de falsos colectiveros que se dedicaban a secuestrar a pasajeros para asaltarlos y luego abandonarlos en las peores condiciones. Todos estos delincuentes cuentan además con antecedentes policiales. Estos son los tres integrantes de la banda criminal, los falsos colectiveros de Lima Norte, quienes se dedicaban al secuestro al paso de sus víctimas para asaltarlos y luego abandonarlos a su suerte. Siempre venía por la avenida universitaria Panamericana Norte con dirección a Ancón, supuestamente, porque tenían los letreros de Ancón. En pleno trayecto los cogoteaban, los agredían, les echaban inclusive este líquido a la vista para cegarlos, para que no puedan ver. Que al parecer es acetona que usan las damas y a la vez dejarlos botados en sitios inhóspitos o oscuros. Se trata de Pablo Sánchez Calderón y los hermanos José y Concepción García Fiestas. Todos reportan antecedentes. Tienen antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Puro robo agravado, también tienen ahí droga, también por TIC y una organización criminal dedicada al secuestro, porque ellos secuestraban a las personas y les solicitaban sus teléfonos. La Policía Nacional ya estaba tras los pasos de estos criminales que utilizaban esta unidad azul para acometer sus fechorías. Tras la intervención se hallaron las pertenencias de numerosas víctimas que, una a una, llegaron a la comisaría de pro en Los Olivos. Por defender también a la otra señora que estaba conmigo, que estaba gestando, para que no la toquen, para que no la agredan, ellas empiezan a pegarme a mí y también al momento de desbloquear mi celular, mi celular era con huella y ellos querían el patrón. Entonces, en el momento de los nervios no podía desbloquear yo el celular y me empiezan a pegar. Ellos permanecen en la dependencia policial donde se realizan las diligencias correspondientes. Gran controversia ha provocado la participación de las gatitas.